Este es un llamado para unirse a este movimiento. Para los incansables. Para los que saben que no hay que volver nunca hacia atrás y ya caminan hacia el futuro. Después de haber recorrido todo el país, ahora somos millones los que queremos caminar hacia un México nuevo. Este 2 de junio hagamos posible lo imposible. Este 2 de junio vota Maynés presidente. El candidato. Vota todo naranja. Vota Movimiento Ciudadano.